Sumar 2 más 4 más 6 más los números que están en el punto suspensivo hasta llegar a 28. Veamos cuál de las fórmulas vamos a usar. Acá se están sumando números pares que comienzan desde 2. Allá, busquemos. Aquí está. Números pares que se van sumando desde el 2. ¿Y la fórmula cuál es? Aquí está la fórmula. ¿Qué necesitamos? Solamente necesitamos n. Y ese n se encuentra acá, en el último número. Acá el último número es 28. Acá el último número es 2n, así que este es el 2n. ¿2 por cuánto te sale 28? A ver. Multiplica o divide, a ver. 2, si multiplicas, ¿con cuánto te sale 28? Con 14, ¿verdad? 2 por 14 es 28, se cumple. Si no lo sacas de frente, ¿cómo se sacaría? A ver. 2n es igual a 28. Y el 2 que está multiplicando se traslada para el otro lado a dividir. Así. El que multiplica siempre se va a dividir al otro lado. 28 entre 2, 14. Y listo. N es 14. Así que ya podemos utilizar la fórmula. Primero, ¿qué se coloca? El igual. Ahora va el n con el paréntesis, o sea, el 14 paréntesis. Ahora viene n más 1, o sea, 14 más 1 que sería 15. Ahora solamente falta multiplicar. ¿Cuánto sería 14 por 15? 210. Y listo, ya tienes la suma. La suma de todos estos números pares, comenzando desde el 2 y terminando en el 28, es 210. No olvides comentarme lo primero que pase por tu mente. No olvides visitar esta página cuyo link te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción. Aquí donde dice básico pre, encontrarás matemática sencilla, ideal para aprender matemáticas desde el principio. Por acá donde dice matemática para ingreso a la universidad, encontrarás matemáticas de nivel, examen de admisión a las universidades. Los demás títulos corresponden a la matemática que se utiliza dentro de la universidad. Solamente tienes que hacer clic donde dice videos aquí.